El balonmano Martia Senior perdió en la quinta jornada de la segunda nacional de balonmano frente al San Fernando por 28 a 20. El equipo marchenero se sitúa en la zona baja de la clasificación tras perder en San Fernando antes de recibir al Pozo Blanco este sábado a partir de las 7 de la tarde. El Martia suma dos puntos en este inicio liguero habiendo perdido sus tres partidos disputados fuera de casa ante Algeciras, Moriles y San Fernando, aunque cuenta con un encuentro menos hasta la fecha. Los resultados de la quinta jornada de la segunda nacional son los siguientes. El Ciudad Algeciras ganó 32 a 30 con el Nazareno, el Palma del Río venció 31 a 24 a Algades Asisa, el San Fernando derrotó al Martia 28 a 20, el Base Sevilla perdió ante el Triana 24 a 27 y el Pozo Blanco ganó al Maravillas 26-24. La clasificación de la segunda nacional aparece en primer lugar el Ciudad Algeciras con 10 puntos, en segundo puesto el Pozo Blanco con 8, la tercera y cuarta plaza la ocupan el Nazareno y el Triana con 6 puntos y a partir del quinto puesto comparten los cuatro puntos el Maravillas, en sexta posición el Gadas Asisa, el séptimo el Palma del Río y el San Fernando. En la novena posición aparece el Martia con 4 puntos y en última posición el Base Sevilla que sigue sin estrenar el casillero. Por otra parte hay que destacar holgadas victorias del balonmano Martia cadete e infantil en Lora del Río 24 a 30 y 17 a 28 que fueron refrendadas por un importante triunfo del equipo juvenil en Palma del Río donde venció por 22 a 23.